Usuarios del Gimnasio Confenalco, de nuevo con ustedes, como todos los días. De parte de Confenalco Tolima y de Luis Eduardo Bolívar, instructor de las máquinas. Hoy vamos a tener un trabajo de flexibilidad. Vamos a emplear como elemento de trabajo una colchoneta. Pueden también trabajar con un tapete. Bueno, vamos a empezar con un calentamiento. Vamos a hacer primero un trote estático. Vamos a hacer trote estático. En el puesto, 30 segundos. Después de los 30 segundos, hacemos un jumping básico. 30 segundos, segundo ejercicio. Y luego hacemos atrás adelante con braseo. Estos tres ejercicios, y a 30 segundos cada uno, cinco vueltas me le dan a esos tres ejercicios. Empezamos con el trabajo de flexibilidad, de estiramiento. Vamos a ubicar los pies pegaditos, las manos estiradas, hasta donde alcance a tocar la punta de los pies. Después, relajamos las rodillas. Segundo ejercicio. Separamos y manos al frente. Sostenemos 20 segundos. Cada ejercicio lo vamos a sostener ya 20 segundos. Segundo ejercicio. De nuevo, relajamos rodillas. Movimiento de rodillas. Cruzamos un pie. El otro más estirado. Las dos manos al tratar de tocar la punta del pie. 20 segundos sostenido. Cambio. Cruzamos el pie. Pegadito la pierna. Y 20 segundos. Vamos con el cuarto ejercicio. Posición mariposa. Estamos en posición mariposa. Estiramos los brazos y bajamos hasta donde podamos. Hasta donde nos dé la flexibilidad. 20 segundos. Estiramos y relajamos. Quinto ejercicio. La misma posición. Nos cogemos de los pies y empujamos. A tratar de atacar la frente con los pies. Bajamos y subimos. 20 repeticiones. Estiramos y relajamos. Sexto ejercicio. Empujamos las rodillas. 1, 2, 3, 20 repeticiones. Empujando las rodillas. Esos 6 ejercicios. Me le dan 6 vueltas. A esos 6 ejercicios. De flexibilidad. Y terminamos con los mismos ejercicios que empezamos al iniciar. De calentamiento. 30 segundos de trote estático. 30 segundos de trote estático. 30 segundos de yuppie jazz. Y 30 segundos. Alterno. Plaseo. Pía atrás. Pía adelante. Esos 3 ejercicios me le dan 5 vueltas. Y ahí está el trabajo de hoy. Nos vemos hasta otra ocasión. Espero que les haya gustado. Chao.